La mejor forma de sacarle provecho a tu AR-15 Mantis BlackBerry ¿Qué está pasando Corillo? Bienvenido a otro capítulo más de tu canal Charles Terry Llevo un poquito de tiempo que no salgo, hago videitos Medio quitado, estoy bien bajo lo que estoy trabajando un montón En aquella pelu estoy, ya tú sabes, pero pues Aquí le traigo una sorpresita, recuerden que yo les traje la Gloss 33 Les voy a dar los códigos para que sepan Traje una Gloss 33, esa la compré en 280 pesos Jatito, hice un videíto, disparé con ella La vendí en 400 pesitos, ¿verdad? Ganamos ahí como 60 pesos porque tuve que comprar un magazine este Compré unas bales, que se yo, gané como 40, 50 pesitos Pero con esos 400 pesos Miren lo que nos compramos A ver si lo pueden ver ahí, vamos a darle esto para que vean Estamos en Puerto Rico, aquí no hay regla del Brace Aquí le puedes poner lo que tú quieras Esto es lo que yo tengo entendido, mira lo que tengo aquí Obviamente no lo compré con todos los muñequitos que tiene ahora Eso no lo compré con todos los muñequitos Lo compré vacío, pero por 400 pesitos Un Diamondback 7.5 Tú me dices, muéstete en los grupos y checate en cuánto está un Diamondback 7.5 En 400 pesos está difícil que lo puedas encontrar Seguimos Lo primero que hice fue ponerle un tubo de posición Tuvo de posición, conseguí un stock, supone que es un Brace Pero lo conseguí un stock, conseguí un 40 pesitos, lo mandé a buscar y aquí lo tengo Yo lo que quiero esto es para protección del hogar y para practicar en casa con algo que les tengo Que se los quiero enseñar ya mismo, lo tengo por ahí Se los voy a enseñar ya mismo que es para lo que yo compré este rifle Por lo que yo compré un rifle, lo tengo ahí Seguimos Tuvo de posición Tengo el stock que es más pura Tengo el sling que es más pura Vamos a enseñarle Primero, si acaso No hay bala Ok Está vacío Igual seguro No hay bala Estamos ready Seguimos Stock más pura Tuvo de posición Que lo compré en la almería Porque esto como 25 pesos Me lo montaron como por 30 Llevamos ahí 60 pesitos 40 pesos En el stock Como 30 pesos creo que fue me costó el sling que lo compré por ebay Habitó los accesorios por ebay y amazon Lo más barato que te encuentres Y de buena calidad El MacBook tengo entendido que es buena calidad Este es el primer rifle que yo tengo De verdad que no tengo ni idea de lo que estaba haciendo Ni de lo que estoy haciendo todavía Así que ya tu sabes Entonces Seguimos Le monté Un handstop De Maspur también Que me costó creo que fueron 30 dólares Aquí en la almería Lo monté No lo pude montar completo Porque el rey es cortito Eso que le puse ahí A mitad Le puse el Le puse para el handstop Y le puse un gripcito ahí en la mano Que hace Para portarlo Para portarlo Para dejarlo bien chévere Segundo que le monté Tercero Six hour Romeo 5 El red door No sé si son dos Creo que es Alumbra rojito Bien bonito Hasta ahora lo mantiene en cero Por lo menos aquí en casa Se ve bastante bien El cristal es clarito Se prende automático Batería al lado Fácil para ponerlo en cero Fácil para setearlo Para subir y bajar Y para los lados De verdad que súper chévere Hasta ahora bregado Y esto me costó Grasfront Setenta pesos Setenta pesitos El red door Y Le monté un Frylight Olay Que Olay no es la mejor marca Dicen que no es la mejor marca Pero estamos en un Build Un Boyer Build Ok Esto no es Chillfire No hay para eso Mi hermano Si el rifle me costó Cuatrocientos pesos No puedo comprar un judío Frylight De trescientos pesos Brother Esto es poco a poco Ok Frylight Que lo puse en ebay Le di el corazoncito Paré para el edita Me bajaron como cuarenta pesos Y lo mandé a buscar De eso Fueron cien dolares Más o menos Me salió Frylight Entonces tiene el pad Para ponerlo arriba Puedes arriba y prende Si no pues lo sacas de aquí Le puedes apretar el botón Un botón en medio Y si lo de apretado Pues alumbró más Yo le tengo el padcito Si se siente chévere Luego tengo el padcito ahí Con algo de cosas Lo puedo apretar Tengo que decirle Tengo que verificar Cuántos lumen son La verdad que tengo la cara Por ahí tira Que no sé Nada Eso es todo lo que le monté Fue como Seiscientos Seiscientos y pico pesos En este bill completo Acuérdense Seiscientos pesos Vale un rifle nuevo Las miras se las quité Las tengo por ahí tiradas No las he vuelto a montar Me imagino que se las tengo que poner otra vez Para que esto llegue Una vacancia Ya tú sabes El Diamondback 7.5 El stock Lo ponen en el hombro Bien chévere Me gusta Me gusta Lo disparé con él Y disparé como 150 Casi 200 balas más o menos Con él De verdad que está bueno Se siente bien No se mueve mucho Eso es lo bueno Para el R15 Que de verdad que ni patean Ni nada Eso es suavecito Suena bien duro Eso sí Suena bien duro Lo disparé En un campo Encerrado Yo estoy acostumbrado a tirar Ustedes saben Que estoy tirado Ahí en William Eso es abierto Sin techo Y sin nadie Y tiré en un sitio encerrado Eso suenaba bien duro Me querías comporlo Y deje tu saber Entonces el Fraglight Se apetea un botoncito Lo puedes sacar aquí We release Entonces como Cuando lo monté Si la pieza esta Compré un rail aquí Y me gustaría Creo que fueron 30 pesos También en la almería Pero del inibita En 11 pesos Y lo compré en la almería En 30 pesos Ya tu sabes Estoy sudando Es una calor violenta Un poquito de juguito Pues este es el build Del Diamondback Yo diría como 7 y medio En total En el red 2 Fraglight de 100 pesos El stock Tuvo de posiciones La montura El el link El handstock Díganme que más Le puedo meter Lo que me gustaría Ponerle Claro está Lo de doblar El stock Esto sale Una chulería Ya lo tengo chequeadito Ahí Pero vale como 140 pesos Me imagino Como 40 50 pesos 50 pesos más Montarlo Eso es lo que tengo Ahí en verano Diamondback 7.5 Entonces yo no tengo videitos Disparándolo Después le subo un videito Va a tener que subir Este videito Rápido Llevo como un mes Que no subo videos Tengo abandonado Muchachos Pero Este es el build Ok Entonces Esto yo lo compré Yo compré El rifle Aparte de que Este negocio En 400 pesitos Que vendí la 33 400 Y compré el pistol En 400 pesos Lo mismo que me vendí La 33 La 33 la compré En 280 Todos los grupos De whatsapp Estoy en todos los grupos Checando que tiene un baratito Y lo que caiga barato Lo voy a comprar Para seguir haciéndole videos Compré otra cosa Que tengo ahí también Que la compré bien barata Que le voy a hacer un video Después de De que se acabe este video Que le voy a hacer otro videito De lo que compré Baratito Vamos a enseñárselo Enseñárselo lo que tengo aquí Baratito Pon más ahí Cuánto tú crees que yo compré Enseñárselo aquí Cuánto ustedes creen Que yo compré Esta Gloss 19 Gloss 19 Cuarta generación Ok No tiene mira Catillo de fábrica Es más Me la vendieron hasta sin baqueta Me dieron contra el magazine Eso sí Pero sin baqueta Miras de fábrica No tienen apuesto Cuánto tú crees que yo compré Esa Gloss 19 Entonces Los magazines del rifle Tengo dos El que me viene de fábrica Y compré uno Con la ventanita No se lo enseño Porque tiene balas Esto yo lo tengo seteado Para defensa local Y eso Pero pues es el Pima Con Ahí no se ve mucho Es el Pima que tiene la ventanita Que se ve las balas al lado De verdad Que se ve lo más bonito 200 tiros con él No dio ninguna falla Ok Este Les voy a enseñar ¿Por qué fue que yo compré Ese rifle Ok Ok Ese rifle yo lo compré Porque yo estaba antojado De esto Que ustedes van a ver ahora Ok Esto que ustedes van a ver ahora Es lo mejor Es lo mejor que tú puedes comprar Para tu R15 Para dejarlo allí tirado Sin usarlo Porque las balas están caras Para no te voy a dispararlo Esta es la mejor opción Con esto es que tú le sacas el dinero A tu R15 Y es El Mantis Blackbird Esta carito Esta carito Hay opciones para tú comprarlo Más barato Coge los códigos Baja Paypal Entra allá Lo pagas poquito a poco Coge los códigos Ok Mantis Blackbird Sencillo Lo abre Mira lo que te trae Aparte de todas las instrucciones Te trae El sustituto del Volcaria Y un Magazine Que hace esto Sencillo Mira que fácil es de montar Ok Coge tu rifle Verifica que esté vacío Que no haya bala Saca un pin Saca el pin Lo dobla Saca el Volcarrier Group Y lo tiene Volcarrier Group Esto está nuevecito Que tenía este rifle Ni lo disparo Esto fue a fuego Saca el No sé cómo se llama esto Y Le va a poner el Volcarrier Group Que es de 3 Mantis Sencillito Por ahí Lo hunde Lo baja Lo baja Poner El pin ese de nuevo Coge el Mazin Que te trae el Mantis Ok Lo pusiste Ok Quita el seguro O el seguro siempre Tiene que tratar la pistola Como si estuviera cargada Como quiera Ok No hay bala Pero Tú sabes Son los muchachones A punta de la pared Tras que se resete el gatillo Se resete el gatillo Normalmente con un R15 O con una pistola regular Tú tienes que resetear el R-Live Para que ese gatillo Se vuelva para el frente Esta pieza lo que hace Es que te resete el gatillo Del R15 Más cada vez que dispara A la pared Te sale un laser Le voy a poner un videito Yo mismo Yo tirando Para la pared Para que ustedes vean Vamos a ver si aquí ¿Ves? Ahí lo pueden ver más o menos Cada vez que yo disparo Sale un laser Por el Mozart Como si fuera la bala Para donde fuera a caer Con la misma trayectoria Y entonces Con la aplicación de Mantis Te lees donde le estás dando Cuanto tiempo te tardaste Donde le diste Javi Esto es una cura en tu casa Para tener el rifle ahí tirado Mejor practica Acetear el R-Live Bien con este mismo laser Bueno Esto es una chulería De verdad Bueno Puede estar todo el día En tu casa Por favor Preparas un par de cartones En la pared De poner el teléfono O no de poner el teléfono Como tú quieras Tú te curas en tu casa Practicando ¿Ok? Mantis Blackburn Esta es la mejor manera De sacarle el dinero A tu AR-15 ¿Ok? Corillo Por esta piecita Fue que yo compré Este rifle Y si pones a ver Me salió la mitad del rifle Que esto vale 200 billetes Y el rifle me costó En 400 Ya tú sabes Mantis Blackburn La mejor manera De sacarle el dinero A tu AR-15 Te voy a estar poniendo Un videíto De yo practicando Y disparando aquí En mi casa Déjame ver si pongo El rifle ahí En la mesa Para que lo vean Y eso Y le explico Más directo Cómo sacarlo Entonces Vamos a ver Si tú quieres hacer Drive Fire Con este rifle Vamos a ver Cómo es Normalmente Sin el Mantis ¿Verdad? Sacar el pin De nuevo Sacar el pin Para frente Sacar el Ball carrier group De Mantis Sacar el magazine La pieza esta Que no sé Cómo se llama No pone Ball carrier group Va para adentro Normal Como tú desmontes Y montas tu rifle Es lo mismo Lo pusiste Cerraste Pusiste el pin No le vas a poner más así Porque vas a hacer Drive Fire En tu casa ¿Verdad? Le quita el seguro Que se esté el gatillo No tienes balas Ni nada No sabes Dónde le estás dando Porque en verdad No tienes lasers O que estás practicando Con el punto Según si Ya tú lo tienes seteado Con las miras de ahí No sé Es práctica Le disparaste Tienes que volver Resetear de nuevo el gatillo Y ahí le diste otra vez Es complicado Estar un gatito Dándole drive fire Con esto Es complicado Sin embargo Vamos de nuevo El pin Removiste el pin De nuevo Sacar el ball carrier group Sacar el handle Volcar el Volcar el group De mantis Para adentro Se está en el gatillo Para adentro Cierra Manacín de mantis Que esto es el power Por aquí mismo tú lo cargas Si pueden ver por ahí Por ahí mismo tú lo cargas A pistote dura Ha hecho más de mil y pico De disparos Yo estuve como dos semanas Dándole bien duro Que los días Y ahí fue que lo tuve que cargar Lo pone Quitamos seguro Y ya estamos ready Para darle drive fire Esto es una cura De verdad Con esto tú te curas Hasta el nene estaba tirando La doña Vino mami de allá afuera Y tiró con el rifle Mi hermana Todo el mundo va a servir Con este rifle aquí en casa Esto es una cura Esto es lo mejor Que tú puedes comprar Cuando tienes un rifle En vez de dejarlo ahí tirado Sin usarlo Que la gente lo compra Lo monta Y no lo usan Esto es lo mejor Que tú puedes hacer Mantis BlackBerry Nada corillo Les voy a poner un videito Y ahí disparando la pared Para darle transiciones Para que ustedes vean Como que funciona esto Y nada corillo Nos vemos por ahí Hasta la próxima Voy a tratar de estar más activo Ya tú sabes Hay cositas me escriben en la red A mí me encanta estar escribiéndole Viándole fotitos y cosas Voy a estar pendiente A los negocios Que siguen cayendo Y nada corillo Suscríbete Dale like Comenta Gracias a mis opiciadores CKW CREATION Las camisas más duras Vaso Lo que tú quieras Y la pizzería más dura En todo Ponce Y todo Puerto Rico Para ti sus pizzas Ya tú sabes Calzones pizzas Y van a abrir un negocio nuevo Aquí en el pueblo de Ponce Date pendiente Si necesitas trabajo De pizzeros Tira la Jafi Que le están los controles Para ti sus pizzas La pizzería más dura En todo Ponce Suave por yo La pizzería más dura